Fundamentalmente las ventas con tarjeta estamos correspondiendo al plan Ahora 12, llamado Ahora 12 porque se inició con 12 cuotas, pero luego diversificó en 3 cuotas, 6 cuotas y 18 cuotas. Ocurre que hoy, en virtud de las altas tasas de financiamiento que tiene el mercado, hay un recargo importante por la compra en esos planes, lo que también hace dificultoso al consumidor a la hora de dividir en cuotas que les sea aceptable y posible pagar. ¿Cuánto es hoy el recargo? Estamos hablando entre un 39 y un 51% del costo financiero total, conforme sea 3, 6, 12 o 18 cuotas. Y nosotros desde CAME estamos estableciendo y pidiendo al Ministro Sica, que ya va en varias reuniones que venimos manifestando, y ahora con mayor intensidad, de que la hora 3 y hora 6 debería ser sin recargo alguno, y la hora 12 y hora 18 con un máximo de un 25%. ¿Cómo están repercutiendo justamente estos altos intereses en la forma de comprar de la gente? Bueno, si bien la hora 12 fue el motor del consumo en el año 2014, cuando estaba muy alicaida el mismo, hoy se vuelve a resentir. Es uno de los mecanismos que tiene como destirar el dinero, destirar el salario, el pago en cuotas. Y al ver el recargo de intereses que tiene, realmente ha disminuido la cantidad de operaciones que se hacen de la misma manera. Pero indubitablemente, si no hubiera ningún plan de financiamiento, sería mucho más difícil el consumo.